Todos me han hecho mucho daño, por eso me voy a vengar hoy, de todos, me voy a desquitar ¿Te pasa algo, David? Nada, amigo Bueno No, no, sí me pasa algo, amigo Traje un arma a la escuela ¿Trajiste otra pistola de agua, David? Ese día nos mojaste a todos las libretas No, bueno, en mi defensa quiero que sepas que no sabía que era una pistola de agua Bueno, está bien, ¿y? Bueno, ¿te acuerdas ese día que se me perdió mi lápiz y tú me regalaste uno? Sí, David, pero era el tuyo, solo que yo me lo encontré en mi mochila Ya sé, amigo, pero la intención es la que cuenta, ¿no? Sí, eso sí Bueno, pero eso, ¿qué tiene que ver con tu arma? Bueno, es que tú has sido muy buen amigo y quiero que te vayas al baño en la clase del profe Pero no me anda del baño Uy, qué tonto ¿Qué? No, nada, mira, te voy a contar lo que voy a hacer A ver Oye, ¿pero me puedo llevar a mi compito Emilio? No, él también ha sido muy malo conmigo Bueno, lo intenté ¿Entonces solo me voy al baño y ya? Sí, solo tienes que hacer eso ¿Y si le hablas a la policía? No, David, tú no te preocupes Entonces cuando me fui al baño Que, por cierto, tenía muchas ganas de ir al baño ¿David los amenazó con un plátano? Sí, dice que su tío murió por culpa de un plátano Y que por eso pensó que era una muy buena arma ¡Suélteme, oficiales! Les juro que yo solo les quería convidar plátano No les estaba apuntando ¿Profe, ese es el rapid ramen cooker? Sí, y si ustedes quieren el suyo vayan salín que está en la descripción del perfil de Diego Chávez Bueno, chavos, esos son sus equipos ¿Alguien esté inconforme con el suyo? Yo, profe, ¿yo puedo trabajar yo solo? Eh, no, ¿alguien más? Profe, yo no quiero trabajar en equipo Emilio, ¿por qué no quieres trabajar con nosotros? Porque trabajo mejor solo Ustedes nunca hacen nada, siempre me dejan todo a mí Claro que no, Emilio, yo siempre hago los dibujos Pues sí, pero tus dibujos de muñecos de palito no cuentan A ver, Emilio, ¿por qué no quieres trabajar en equipo? Con el equipazo que te tocó En serio, profe, me tocó al rancherito Montaperros Al morro que se saca los mocos y se los come Y al inútil este Oye, amigo, yo no me saco los mocos y me los como ¿Ah, no? No, primero los vuelo para saber si son de buena calidad Por favor, profe, déjeme trabajar individualmente Ya te dije que no, Emilio Vas a tener que aprender a trabajar en equipo Profe, esto no se parece nada a un equipo Y le aseguro que yo voy a ser el que termine haciendo todo el trabajo Pues es eso, Emilio O trabajas en equipo o te vas reprobado Pues siendo así, prefiero reprobar ¿Seguro, Emilio? Sí Bueno, pues en mi clase ya está reprobado, eh Vele avisando a tus papás ¡Un momento! Cuando dijo rancherito Montaperros, ¿se refería a mí? Ay, Felipe Emilio, Emilio, la orientadora viene para acá y nos va a revisar las uñas ¿Y qué tiene? Yo las tengo cortas ¿Y qué tal si revisa las de los pies? También las tengo cortas, nunca me las dejo crecer Ok, creo que necesito la opinión de un amigo muy sincero ¿Crees que mis uñas están cortas? Ay, no creo que estén tan largas ¡Ay, quita eso de aquí! ¡Me vas a sacar un ojo, Ramiro! ¡Oye! ¿Qué? ¿Tú dijiste que fuera muy sincero? Bueno, ¿y qué voy a hacer si la orientadora nos revisa las uñas de los pies también? Pues de entrada dejar la tuerta Bueno, ya no, Emilio Bueno, ya está bien Pues yo digo que te las cortes Aunque no creo que un corta uñas sea suficiente ¡Chicos, buenos días! A ver, sentados, por favor Voy a pasar a revisar a cada uno de sus lugares el aseo personal Quien no venga aseado correctamente se va a ir a la dirección por un citatorio A ver, Ramiro, ¿las uñas? Claro que sí, orientadora ¡Limpias! ¿Las de los pies? ¡Rápido! ¡Esa hace otro día con más calma, orientadora! Mejor revisa a mis otros compañeros ¡Enséñame las uñas de los pies, por favor! No, pues así por las buenas, sí ¡Ay, Ramiro, ¿qué es eso? ¿Que no te cortes las uñas de los pies? ¡Sí, me las corté ayer! Solo que me crecen muy rápido ¡Ah, no te preocupes! Ahorita yo te las vuelvo a cortar No, este no Este ¡Esto se va a poner divertido, chavos! ¡Profe! ¿Ese es el corn pop popper? ¡Sí, hijo! Y si ustedes quieren el suyo Vayan al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez Oscar te está buscando para pegarte ¿Y por qué me quiere pegar? ¿Por qué le estabas coqueteando a su mamá en la peda que hizo? ¿O sea que la muchacha que le estaba coqueteando era su mamá? Bueno, pues muchacha, muchacha, no creo Podría ser tu mamá, Emilio ¡Ay, tranquilízate, Ramiro! Nada más le dije que estaba muy guapa y ya ¡Sí! Y después le diste un besote con el que casi le lavas las anginas Bueno, es que la señora sí besa muy rico Bueno, ¿qué tiene, Ramiro? La señora no tiene esposo ¡Sí tiene! Por eso Oscar te quiere partir la cara Pues la señora me dijo que no tenía marido ¿Yo qué culpa tengo de que su mamá sea chismosa? Pues eso lo hubieras preguntado antes ¡Ah, ahí viene Oscar! Oye, ¿qué te pasa, Emilio? ¿Qué me pasa? ¿De qué o qué? Te la pasaste coqueteándola a mi mamá en toda la peda Ahora sí te voy a partir la cara ¡No, espérate, 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 Oscar! ¿A poco no te gustaría tener un padrastro así como yo? ¡No! ¡Ahora sí! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le voy a partir la cara ¿Y a mí por qué, hijo? Si al que andaba de chapulín con tu mamá era Emilio Pero si solo fue un besito insignificante Un beso de peda Pues por ese beso de peda mis papás se van a divorciar, Emilio ¿O sea que tu papá nos vio cuando tu mamá y yo nos besamos? No, pero alguien le fue con el chisme Yo me paso a retirar, chavos Tengo una clase que edad Profe, ¿usted le fue con el chisme al papá de Oscar? Bueno, es que ya borracho Digo puras verdades, hijo Ni se me salió ¿Qué pedo? ¿Por qué tan tristes? Hasta parece que alguien se murió ¡Ramiro! ¡El abuelito de Oscar murió! Pues yo, ¿cómo iba a saber que se murió su abuelito? Lo siento mucho, Oscar ¿Y de qué murió tu abuelito? Bueno, es que fuimos de vacaciones a Acapulco Y se lo comió un tiburón Pues que en pez descanse, Oscar ¡Ramiro, no se dice que en pez descanse! Se dice que en paz descanse Pues sí, pero en este caso su abuelito se lo comió un tiburón Mejor no digas nada Bueno, pero tienes a tu novia que te puede consolar en estos momentos, Oscar ¡Ramiro, su novia lo dejó ayer! Bueno, lo importante es que hay salud ¡No! A Oscar le detectaron una enfermedad mortal Y ya solo le queda poco tiempo de vida No, pues lo siento mucho, Oscar Pero creo que Diosito se olvidó de ti ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Ahora por qué esas caras tan largas? Hasta parece que alguien se murió ¡Los dejaron las novias! ¡Otro! A Oscar se le murió su abuelito Y su novia lo dejó ayer ¡Híjole, Oscar! Pues lo importante es que hay salud ¡No, profe! A Oscar le detectaron una enfermedad mortal Y le queda muy poco tiempo de vida Bueno, ve el helado positivo, Oscar Ya no te vas a ir a extra Bueno, no creo que llegues A ver, chicos, quiero saber quién está jugando Semana Inglesa Aquí no es su orientadora ¿Verdad que no, Emilio? No, orientadora Nosotros ni conocemos ese juego Su compañero David fue a la orientación a decirme Que están jugando Semana Inglesa Y no creo que David esté loco Eh, bueno, sí tenemos nuestras sospechas, ¿eh? Oye, David, ¿por qué le fuiste a decir a la orientadora? Porque ustedes no me dejaron jugar Pues si no te comieran los mocos A lo mejor alguien hubiera querido jugar contigo, ¿no crees? Yo no me como los mocos Solo los saboreo A ver, David, cállate Y tú también, Ramiro No quiero que estén jugando Semana Inglesa aquí Que esto no es una cantina Es una escuela Y tú, Valeria, volteate ¿Qué pasó, orientadora? Ah, o sea que tú también estuviste en la bola No, orientadora Es que yo Nada, nada A partir de ahora tú ya no vas a ser la jefa del grupo ¿Entendido? Orientadora, pero es que yo no estaba encargada del grupo ¿Y se puede saber por qué? Porque ya había llegado el profesor ¿Y entonces qué estaba haciendo el profesor? Jugando con nosotros, orientadora Ya me quemaron, chavos ¿Qué pasó, orientadora? ¿Qué hace? Ay, profesor, no me diga que usted estaba jugando también Pero yo nada más estaba diciendo los días de la semana, eh Bueno, pues entonces los que estaban jugando Semana Inglesa Se me van a la orientación por un citatorio Y usted trofea la dirección por su finiquito Acabo que ni quería trabajar en esta cochina escuela, orientadora Emilio A ver, chicos, silencio ¿Por qué estamos gritando? ¿Qué es todo ese escándalo? Emilio, bájate de esa silla, por favor Eh, sí, orientadora A ver, ¿qué es todo ese escándalo? Parece circo aquí Su profesor está allá afuera con unos papás ¿Qué no se pueden comportar o qué? Orientadora ¿Puedo ir al baño? No, David No hay permisos para ir al baño Y a ver esas comadres Se me separan Se me separan ya Orientadora Pero el profesor dijo que podíamos platicar en voz baja Pues sí, platicar en voz bajita Pero esto ya parecía tianguis A ver tú, Emilio ¿Qué hacías arriba de la banca? Sí, orientadora Perdón Divirás O sea, el profesor no se puede salir ni cinco minutos Porque ya empiezan con su relajo ¿Qué es eso? Y todavía les da risa ¿De qué te ríes, Ramiro? ¿Qué chiste les estoy contando? ¿En dónde me ves la nariz de payaso? No, orientadora Perdón Parecen animales aquí Ahora que sea la junta de padres de familia Les voy a platicar Cómo se comportan en el salón A ver si no les da vergüenza Sí, orientadora Sí, orientadora Me voy a ir a la orientación Y no quiero escuchar ni un solo ruido Porque yo también estoy trabajando ¿Está entendido? Sí, orientadora Ok, Valeria Te quedas a cargo Quien se esté portando mal Me lo anotas Y no hay permisos para ir al baño ¿Entendido? Ya, profe Gracias Sí, orientadora No se preocupe Profe, se metió un bicho al salón Tranquilízate, Regina Tampoco tienes que gritar de esa manera Pero si yo no grité Entonces, ¿quién gritó así? Es que los nervios Ay, no, profe Sáquelo, esa cosa vuela A ver, ya Animado, horroroso y feo Salte porque si no nos vas a espantar Oye, Ramiro Tampoco le hables así, ¿eh? Ah, no Yo te decía a ti que te salgas Porque si no nos vas a espantar con esos gritos A ver, ya, Ramiro Deja de estar molestando a la gritona Mejor vete por el conserje Para que venga a sacar ese animal Sí, profe Ahorita vengo Entonces, ¿qué es esa cosa, don Memo? Ah, es una mosca Son inofensivas Pero no se preocupe, profe Ahorita la saco A ver si se puede apurar, don Memo Es que nos quedamos en algo bien importante Ya casi se termina mi hora Sí, en que ya casi Le firmaba el divorcio a su esposa Ahorita le sigo contando, chavos Pero apúrese, don Memo Sí, profe No se preocupe Ahorita la saco A ver, mendigo animal volador Ven para acá Pues no que eran inofensivas, don Memo Mira ya cómo me lo dejó Ah, pues yo pensé que era una mosca A tamaño jumbo, profe No un abejorro Híjole, chavos Qué feo Sí, profe Pobrecito, don Memo El abejorro lo dejó bien picoteado No, chavo Yo digo que qué feo Que ya no les pude contar El final de mi divorcio Ya terminó mi clase Por fin en la prepa Ramiro ¿Tú qué haces aquí? ¿Yo qué hago aquí? No, 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 no Más bien, ¿tú qué haces aquí, Emilio? Yo puse esta preparatoria como primera opción Pues yo también ¿Y cómo demonios le hiciste para quedarte? Ah, eso sí, quién sabe Ni yo sé ¿Y qué carrera escogiste? Contabilidad Iba a escoger gastronomía Pero me acordé que a mí se me quema hasta el agua Ah, yo también escogí contabilidad ¿Qué grupo te tocó? En el 10-109 Ay, a mí también me tocó ese grupo No puede ser otros tres años contigo ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ay, no, profe ¿Usted qué hace aquí? ¿No se supone que nada más da clases en la secundaria? No, hijo Aquí también doy clases ¿Y usted qué materia da? Contabilidad ¿Por qué? Ay, no Entonces eso quiere decir Que los voy a tener que soportar otros tres años Ya no seas exagerado, Emilio Que estar contigo tampoco es muy bonito que digamos, ¿eh? Bueno, eso sí En la secundaria nos la pasamos muy padre A excepción de que el profe no nos enseñó nada Y ahora no sé qué voy a hacer en la prepa ¡Te equivocas, Emilio! Claro que les enseñé algo, hijo Ay, nunca confiaré en las mujeres Eso sí Eh, miren, ya vamos a entrar Ya abrieron la puerta Emilio, ¿me pasas la tarea? Ramiro, todavía ni nos dejan tareas Es nuestro primer día Perdón, carnal, la costumbre Eh, chavos, déjenme pasar No, profe, ni modo Llegó tarde Usted cuando nosotros llegamos tarde Nos deja afuera Pero si nada más llegué un minuto tarde, chavos Yo ayer llegué un minuto tarde, profe Y no me dejó pasar Bueno, les prometo que ya no va a volver a pasar, chavos No, profe, ni modo Yo también ayer llegué tarde Y no me dejó pasar Ramiro, tú sí llegaste 20 minutos tarde Bueno, Emilio ¿Estás conmigo o en mi contra? Déjenme pasar, chavos O van a saber de lo que soy capaz Profe, no nos amenacen No le podemos tener miedo a alguien Que usa calzones de Bob Esponja ¿Y tú cómo sabes que uso calzones de Bob Esponja, Ramiro? Porque ayer que le hicieron calzón chino Todos nos dimos cuenta Ya déjenme pasar, chavos Nada más llegué un minuto tarde Ni modo, profe Si hubiera parado más temprano Eso siempre nos dice a nosotros, ¿no? Pues entonces me voy a saltar por la ventana, hijo Uy, no va a poder Ya la cerramos ¿Ya la cerraste, Miguelito? Sí, Damido Ya todas las ventanas están sedadas A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué son todos esos gritos? Ramiro, ¿por qué no le abren al profe Julio? Porque llegó tarde, orientadora Claro que no, orientadora Nada más llegué un minuto tarde A ver ya, chicos Hablan en la puerta del profesor No, orientadora Porque cuando nosotros llegamos tarde El profe nos deja afuera Ah, pues entonces yo también llegué tarde ¿Qué me van a hacer, eh? Lo mismo Aquí es parejo Ay, baboso Vete a nalvear a la más vieja de tu casa Ramiro Yo desde un principio sabía que iba a ganar Wendy Todos la queremos Ay, sí Yo soy su fan Ramiro, Alexis me pasó a dar una nalgada ¿A Alexis? ¿El de sexto semestre? Sí, él ¿El que mide como 1.90? Sí, él ¿Por qué no vas y le dices algo? Pues yo no te lo recomiendo, eh, Ramiro Dicen que un día no quedó a un chavo de un solo golpe Ya, Ramiro No seas miedoso Ve y dile algo Ay, a lo mejor no se fijó Sí se fijó porque hasta se fue riendo A lo mejor y se acordó de un chiste Vaya, Ramiro Ve y dile algo Le agarró las tepacuanas a tu novia ¿O qué? ¿Le tienes miedo? Emilio Alexis me pasó a dar una nalgada Ve y dile algo Pero lo hizo sin mala intención Oye, además tú ya ni siquiera eres mi novia ¿Y no me vas a defender entonces? Eh, sí Sí, pero más al rato A ver, Emilio, dile algo Le agarró las tepacuanas a tu ex ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Profe, Alexis nos anda nalgueando a las niñas ¿A Alexis? ¿El pelado que mide como 1.90? Sí, profe Dígale algo ¿También le tiene miedo? Claro que no, hija Aquí hay un hombre que las va a defender ¿Dónde está, profe? A ver, Alexis ¿Qué, profe? Eh, ¿me acompañas tantito a la dirección, hijo? Eh, por favor Dale, chavos, buenos días Ya vamos a empezar la clase Profe, ¿puedo pasar con permiso? Eh, pues sí, ya está adentro Eh, ni modo de que la saque A ver, chicos, se callan Silencio, que no me tienen tan contenta Eh, ¿cuándo la tenemos contenta? A ver, quiero saber ¿Quién fue el autor de un meme Que anda circulando en redes sociales sobre mí? ¿Le hicieron un meme? A verlo Ay, Ramiro, ahorrate esos comentarios tan nefastos, por favor A ver, entonces, ¿quién hizo ese meme? O momo sobre mí, ¿eh? Porque quien lo haya hecho Se va a ir suspendido una semana a su casa No, pues así menos Le van a decir, orientadora Que te calles, Ramiro ¿Qué no entiendes? Oigan, ¿qué les pasa? Uno ya no se puede quedar ni tantito dormido Porque ya le andan tomando fotos para hacerle memes Ahí sí se equivoca, orientadora Porque a la escuela no se viene a dormir Sino a trabajar Ay, profe, Julio, mejor cállese Porque usted es el menos indicado para mencionar esa palabra Sí, 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 sí Sí, soy A ver, allá atrás ¿De qué tanto se están riendo? De su meme Hay que digan un chiste que me contaron Pues yo no sé Voy a contar hasta tres Y si no aparece el autor de ese meme Se van a quedar todas las semanas sin receso No, 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 no Profe, ya dígale que fue usted ¿Cómo que fue usted, profe? Es que ¿Quién la manda a quedarse dormida, orientadora? Voy a hablar con la mesa directiva Para que lo corran definitivamente de ese plantel Ojalá, ojalá